hola que tal amigos como andan? llegamos aquí en la Catedral de Oaxaca muy bonito, muy bonito todo aquí, miren la paloma vamos a pasear al dar el rondín por la bella ciudad esa es la Catedral, Denise linda como andas? estamos aquí en Oaxaca, Oaxaca, turisteando esta la Catedral vamos a ver si no ven aquí los mentados tejates saludos a Alma Rosa que nos está saludando desde Ciudad Guzmán saludos, saludos, que estés bien ah si allá está los tejates, mira, excelente vamos a ver como los preparan y vamos a ver que tal está vamos a ver me da uno ¿el chico? ¿cuál es el chico? 20, 25 y 30, igual en chicas ¿cuál es el? ¿este qué precio tiene? ah, el chico 20, 25 y 30, de 25, de 20 a ver, denme uno de 20 por favor mirando el procedimiento de la señora ¿de qué está hecho señora? maíz, cacao, rosita de cacao y la almendra de mamé a ver, vamos a ver está riquísimo vean, todo lo que tiene está súper, súper rico, la verdad está muy rico, la verdad quien sabe como sea el procedimiento que le que tengan que echarle, cosas así pero está súper rico, la verdad saludos a Alex un compa igual del circo la chachi lover nos están viendo la chachi lover 10 chachi lover no la chachi lover lo que estoy tomando un tejate ahorita vamos a seguir turisteando por aquí en Oaxaca está súper rico, la verdad está súper rico, la verdad aquí tiene, miren, muchas gracias está riquísimo, la verdad saludos, saludos a todos los que estén conectando estamos aquí en Oaxaca este jate chachi lover, no te cate jejeje, te cate vamos por aquí ahí está la catedral la Ketradilzuki saludos a Romolino Romolino, ay como el remolino pero sin el ro vamos aquí pero pues y cálmate tú guarda los ojos azules jajaja te voy a decir que sí para que no te agüites bien mi negrito bimbo bien, 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 bien Mario Ortega saludos hasta Zaguayo Zaguayo, Michoacán al señor Mario mire, estamos aquí en Oaxaca sí, ya voy también igual para donde te sacaron Alex de Chiapas allá de tu rancho Chiapas allá también voy para allá hermano allá de donde te sacaron y te mandaron a la civilización y allá voy para allá voy a conocer a tu rancho Chiapaneco así es, Alex está muy bonito la verdad ah, ya me acordé de aquí de aquí vas para acá vamos por acá aquí vamos, dice jaja a Tejate no acaba el Matamoros no, no, pero no, pero está súper rico aquí vamos, a ver la verdad está de pocas tuercas mira yo creo vamos a ir a almorzar ahí bueno, ya no es almorzar es comida está mira jajaja 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 Ay no manches, soy un perro de gente aquí en el centro Ah mira, las caricaturas Así es Alex, estoy en el circo mayar Así es Oh madre la marihuana La mamá Vamos a dar voltión y voltión Vamos a ver qué tal está por aquí Vamos a conocer Está súper chilo, chilo, chilo Comada marihuana La pomada marihuana Mel Ay no manches, está súper chido aquí Sí estaba en Guajuapan y llegamos aquí a Oaxaca, Oaxaca el debut es el jueves Debut es el jueves Alex, aquí en Oaxaca Ahorita tenemos hoy y mañana día libre Cuidado con el me avientas, el perrito Vamos a entrar, nada más que vamos a terminar de recorrer esto Cortamos el video, cortamos el video y nos vamos a comprar cosas Baila como Juan a la cubana Baila como Juan a la cubana Baila como Juan a la cubana Ay Dios Te dejamos de explicar y todo Plata de Taxco Mira, el saxofón Murió Baila como Juan a la cubana Canta Índollah Sip Canta Bueno señoras y señores ya tengo que cortar el video porque ya llegué donde quería llegar y comprar cosas así es que los dejamos cuídense si les gusta el vídeo compártanlo y si no pues de todos modos y guanarranas compártanlo ahí estamos señoras y señores saludos a todos chachi lover se acaba de conectar el pony estimado poni estamos aquí en oaxaca poni saludos saludos poni mira los chapulinos son chapulinos ahorita regresamos y ponemos chapulinos mejor bueno nos vamos señoras y señores cuídense saludos esto fue chachi spei ánimas ánimas gracias por ver el video